Capítulo 5. La investigación. Los dos fueron conducidos rápidamente al despacho del inspector Bosco. Gracias, muchas gracias por acudir tan pronto. Comprendemos la urgencia. Y he venido con refuerzos. Este es el señor Dawoski. Es periodista. Ha escrito varios libros sobre asesinos en serie. Y por lo tanto ha tenido ocasión de hablar personalmente con algunos de ellos. Los conoce muy bien. Estupendo. Cuénteme cómo han sucedido los hechos y cómo han llevado la investigación hasta ahora. La primera víctima fue esta. Un niño de nueve años. La segunda esta. Una chica de diecinueve. Y la de anoche esta. Otra chica de veinte años. Y mientras decía esto, el inspector iba mostrándoles las fotografías de las víctimas a sus nuevos colaboradores. La manera, la misma. Un corte profundo de la garganta con una navaja o un cuchillo pequeño. El momento, el mismo también, al anochecer. Varía la hora según anochezca, más tarde o más temprano. Los lugares, siempre en algún rincón, una plaza poco iluminada o una calle estrecha. Todos lugares oscuros, pero cerca de sitios muy transitados. Y al lado de cada víctima ha aparecido esto. Y entonces el inspector sacó de una bolsita de plástico un trocito de terciopelo negro recortado en forma de hoja. Las víctimas no tenían ninguna relación entre sí. No se conocían de nada, ni ellos, ni sus familias. El niño era de una familia acomodada. Sus padres tienen varias joyerías. No tienen ni enemigos ni antecedentes. Volvía a su hogar desde casa de un amiguito con el que estudiaba todas las tardes. La primera chica tenía veinte años. Trabajaba con sus padres en una pequeña cafetería que tienen en el centro. Venía de hacer unas compras en el supermercado. Es de una familia modesta que no tiene problemas con nadie. Y la muchacha que asiseñaron anoche era hija de un conocido delincuente. Aunque ella no tenía antecedentes. Su novio la había acompañado hasta la esquina de su casa. No entiende por qué se volvió a alejar en vez de entrar. Hemos investigado a todas las personas que han estado en la ciudad desde que esto empezó. Y no hemos encontrado a nadie sospechoso. Hemos pedido informes de todos los convictos que han salido de prisión que tuvieran delitos de sangre. Aquí solo viven dos. Y los dos tienen cortada para todos los casos. Y hemos extremado la vigilancia en todos los lugares donde se reúna la gente joven. Pero no ha servido de nada. Ocurre en los lugares más insólitos. Ya no sé por dónde tirar. ¿Sabe qué clase de hoja es esta? ¿Qué significa? No tiene nada de especial. Es la hoja de una planta silvestre que crece mucho por aquí. Se puede encontrar en cualquier descampado, en cualquier sitio. No tiene ningún significado en especial. Lo hemos comprobado. Pero esto no lo han comentado en los medios de comunicación, ¿no? Lo hemos ocultado para no dar publicidad al asesino. Por si eso es lo que pretende. Ser famoso, por decirlo de alguna manera. Y para que no cundiera el pánico entre los ciudadanos. Intentamos que no noten ellos también que hay un asesino en serie entre nosotros. Desde luego no hay nada que objetar a su investigación, inspector. Los pasos que ustedes han seguido y las precauciones que han tomado son los mismos que hubieran dado los mejores investigadores con los que yo he trabajado. El problema es que a los asesinos en serie no los mueve ningún móvil. Son muy difíciles de identificar. A este lo mueve la fan de notoriedad. Tiene razón el inspector. Parece que quiere crearse como una marca para que se le pueda identificar con algo. Pero sin que aparezca su nombre. Ha sido una buena decisión ocultar ciertos detalles a la prensa. Porque al no conseguir la publicidad deseada, se desanimará. Y hasta es posible que pare por algún tiempo. Pero justo en el instante que Dawosky terminaba de hablar, Emilian llamaba a la puerta del despacho. Y sin esperar respuesta, entraba muy alterado a la vez que decía... ¡Inspector! Ha habido una filtración a la prensa. ¡Mire! Aarón se levantó rápidamente y encendió una radio que tenía en un cajón de la mesa. En todas las emisoras hablaban de lo mismo. Cuando la policía ha ocultado este dato, es que están muy lejos de atrapar al asesino de la hoja. Y al lado de las víctimas aparece una hoja de terciopelo negro. Los crímenes de la hoja. Esta es la hoja de la muerte. El asesino en serie deja su marca al lado de las víctimas. ¡Maldita sea! ¿Cómo es posible que se haya filtrado esto, Emilian? No tengo ni idea, espector. Pues nuestro gozo en un pozo. Ya tiene la publicidad deseada. Bueno, de todos modos, no se preocupe mucho por esto, Aarón. A estas alturas, ya todo el mundo debe imaginar lo que usted quería ocultar. Lo importante ahora es seguir con la investigación. Sí, el problema es que ahora mismo no sabemos por dónde continuar. Y él nos sigue sacando ventaja. Ahora ya tiene hasta un nombre, el asesino de la hoja. Y no podemos limitarnos a montar guardia esperando a que cometa un nuevo error. Quiero evitar como sea que haya más muertes. Por eso la llame anoche, por si usted puede ver las cosas con más claridad que ello. Y para eso hemos venido, Aarón. Para ayudarles. Somos un equipo. Pues ustedes dirán. Déjenos estudiar toda esta información que ha recopilado. Sobre los delincuentes y los forasteros que hayan estado en la ciudad. Le echaremos un vistazo. ¿Es posible que por el estrés o la preocupación por proteger a los ciudadanos se les haya pasado algo por alto? Por mí, de acuerdo. Emilian, acomoda a los señores en el despacho de al lado. Facilítales todo lo que necesiten y tráeles todos los informes. Yo mientras voy a pedir refuerzos para poder controlar la ciudad lo más posible. Sí, señor. Casia y Davosky se acomodaron en el que sería por algunos días su despacho. Emilian y su compañero les trajeron todos los documentos que le habían pedido y los colocaron sobre la mesa. Van a tener ustedes mucho trabajo. Ya lo esperábamos. ¿Necesitan algo más? Café. Marchando. Mientras ellos hablaban así, Aarón se ocupaba en pedir refuerzos a las comisarías de las dos ciudades más próximas. Y el resto del día en organizar la vigilancia de manera que ni un solo punto de la ciudad quedara desprotegido. Al anochecer, Casia y Davosky entraban en el despacho del inspector. ¿Han encontrado algo? Es posible. ¿Qué me dice de este hombre? ¿El mercenario? ¿Es un delincuente común? ¿Qué tiene que ver con esto? Según hemos visto ahí, hace poco más de dos años que está en la ciudad. Y estos crímenes llevan sucediendo hace muchos meses. Pues sí, pero como he dicho es un delincuente común. Por desgracia, como varios de los que hay por aquí. Pero no tiene delitos de sangre que se sepa. ¿Qué les ha llamado la atención en él? La coincidencia de que esto empezara al poco tiempo de llegar él a esta ciudad. Y el hecho de que haya sido un mercenario. No veo la relación. Podemos estar equivocados, pero no estaría de más vigilarlo muy de cerca. Lo decimos porque las personas que han estado en la guerra se acostumbran a matar y a ver la muerte muy de cerca. Y a veces sufren trastornos mentales muy serios. Sí, pero con víctimas tan jóvenes, si este fuera el caso, ¿no sería más lógico ejercer esa violencia ya en su ambiente de trabajo? Con los otros delincuentes, quiero decir. Los asesinos en serie no son lógicos, Aarón. Y si lo fueran, desgraciadamente esto sería muy lógico. Ya que si las víctimas fueran delincuentes, la policía pensaría enseguida una guerra entre bandas, ajustes de cuentas, etc. Y dirigirían la investigación hacia ese tipo de gente. Por lo cual sería mucho más fácil encontrar alguna pista. Pero de esta manera, ya lo he, no sabemos por dónde buscar. Está bien, por observarlo no se pierde nada. ¡Emilian! Diga, señor. Tenemos que montar un operativo de vigilancia sobre este hombre. ¿El mercenario? Sí, es posible que hayamos pasado algo por alto. Ahora no tengo tiempo de explicártelo. Pero escoge cuatro hombres de los que han venido de la Comisaría del Norte y vigiladlo las 24 horas del día, con mucho sigilo. Pero que no se les escape nada de lo que hagan. Con vosotros dos sois seis hombres. Pienso que serán suficientes. Pero si necesitas más, dímelo. De acuerdo, señor. ¿Cuándo empezamos? Mañana a primera hora. Ahora vamos a descansar. Ha sido un día muy largo.